En 3, 2, 1, ¡alga! Algo le explico a esta nena, creo que de mal agradecido es tu problema Yo no soy mal agradecido en este sistema Porque yo comparto tus temas sabiendo que así no valen la pena Escucha que pereza, es que no podrías mantenerlo dentro de tu cabeza Gracias a la vida, es que tú has crecido, pero mal agradecido, esa camisa te pesa Esa camisa te pesa, pero acaso eres tarado, yo tengo la camisa Porque la nacional he ganado, no soy mal agradecido, maldito tarado No soy como tú, aquí yo sigo bien parado He morado y esto es improvisado, escúchame mi hermano que ahora te lo ha contado Gané la nacional y por eso es que la has ganado Pero fuera perra, aquí tú nunca nos has representado Y tú tampoco, entonces qué mierda vas a mencionar Si me tiras de otro lugar cuando nunca podio ganar Es un mal agradecido en el rap Y terminarás como el monotrack y te lo voy a acompañar Pero eso lo vigilo, escúchame mi hermano que te mato en tu estilo Como el mono lo has nombrado amigo, pero mal agradecido Lo acompañas al asilo Lo acompaño al asilo, pero mira por la fobia Y este solo tiene a la hipofobia Y si le digo que no soy un mal agradecido en el partido Porque no soy el hábitat, pero le agradezco a Segovia Escúchame mi hermano que te compadezca Yo apoyo tu estilo, aunque no sea mi favorito Y yo esperando que me agradezca Que agradezca, pero no repara Y por lo menos no saca las alas, pero la bala dispara Aunque seas mal agradecido Tampoco esperé de ti que me lo digas a la cara Ahora yo te lo he acotado Escúchame mi hermano, ahora en el beso improvisado Tú eres un mal agradecido Qué tarado, yo confundo un mal agradecido con un niño mal criado Mal criado, pero eres tarado Solo el beso improvisado Por tu devoción es que siempre es rapeado Algo le digo a este maldito veterano No soy mal agradecido Con un viejo frustrado Con un viejo frustrado, pero con un otega Escúchame mi hermano, que mi vino no lo beba Yo soy un man frustrado, pero no mal agradecido Y me tiré siendo presidente, estando dentro de tus ruedas ¡Tiempo! ¡Aplauso público!